A mis hijos nunca les faltó nada. Lo mínimo es que paguen por mi entierro. No repitas el error que cometió mi esposo cuando falleció. Dejarnos abandonados con todos los gastos funerarios. La pérdida de un ser querido es una situación irremediable y muy difícil de sobrellevar. El plan Funeral Advantage le paga a su familia hasta $20,000 en efectivo. Si usted tiene entre 40 y 85 años, llame ahora al número en pantalla. El plan Funeral Advantage es un seguro de vida especialmente diseñado para pagar sus gastos fúnebres y le ofrece a su familia hasta $20,000 en efectivo. No importa su edad, o si se enferma, o si tiene un accidente, no necesita examen médico. No importa dónde usted quiera ser enterrado, llame ya al plan Funeral Advantage. Llame al 800-805-7125. Llame ahora a Funeral Advantage. Hágalo por usted. Y por su familia. Soy abogado. En el año 2000 se me dio una oportunidad, un programa de corte. Y 18 años después, aquí estamos. A través de los años, de las décadas, empecé a notar diferentes molestias, hombros, rodillas. Y comencé a tratar Omega Excel. Noté una gran diferencia en mi cuerpo. Después de Omega Excel, tengo mi vida de vuelta. Si estás limitado por dolores, hay un producto que es la solución. Omega Excel. Yo creo que a todos nos gusta compartir en familia, bailar. Esa vida también se ve limitada cuando tienes un dolor crónico. Y tomando Omega Excel, esa pequeñita pastilla tan fácil de digerir, cambia toda esa perspectiva. Ahora puedo hacer mucho más. Gracias a Omega Excel. Viva la vida que merece y obtenga el alivio que necesita. Llama ya o visite PruebeOmegaExcel.com. Este es Juan. Juan quiere su televisor nuevo. Y esta noche viene a su casa para llevárselo. Pero no si su hogar está protegido por seguro en casa. Disfrute la posibilidad de monitorear toda su casa a las 24 horas del día, 7 días a la semana. No solo por robos, sino también por incendios, monóxido de carbono, inundaciones y emergencias. Una solución inteligente que combina la seguridad del hogar con la automatización y le permite controlar, monitorear y modificar su hogar y sus necesidades de seguridad para adaptarse a su estilo de vida. Arme, desarme o verifique el estado de su sistema desde cualquier lugar, en cualquier momento. Comience a disfrutar de protección integral para el hogar por tan solo $27.99 al mes, incluyendo equipos de seguridad gratis por un valor de $850. Llame ahora mismo e incluiremos esa tarjeta de regalo Visa de $100 como nuestro obsequio especial para usted. Llame al número que ve en pantalla ahora mismo para proteger a su familia.